Bienvenidos una vez más a su sección NotiSalud desde el Hospital Universitario La Samaritana. Hoy hablaremos acerca de un tema muy importante, la prevención de accidentes en los niños y para esto nos acompaña nuevamente el Dr. Edison Oviedo. Doctor, bienvenido y bueno, contémosle un poco a los televidentes acerca de este tema tan importante. Buenas tardes. La prevención de accidentes en niños es un tema muy importante y de mucho cuidado del cual tenemos que tratar. Un factor determinante para ese tipo de situaciones es la edad en la cual los niños se encuentran. Si tenemos en cuenta, en el transcurso de los primeros 5 o 6 años de vida de los menores, ellos se encuentran en una etapa totalmente exploratoria. ¿Qué quiere decir? Que deben tener mucho contacto o contacto total con el medio ambiente, con el mundo exterior. ¿A través de qué herramientas lo hacen ellos? A través de los sentidos, a través de la manipulación de objetos. Es muy normal que los niños a temprana edad tengan la costumbre o adquieran la conducta de tomar las cosas e ingerirlas a la boca. Es una conducta que para muchos padres está inadecuada, pero hace parte del crecimiento y hace parte de las conductas que con el pasar del tiempo los niños van adquiriendo. Entonces, ese tipo de situaciones es muy evidente en niños a temprana edad, por ejemplo, hasta los 6 años. Ya a medida que los niños van creciendo, 7, 8, 9 años, a la edad de los 6 y 7 años se presenta una situación particular y es el ingreso al colegio, donde se van a encontrar expectativas totalmente diferentes, vivencias diferentes, contacto con más personas, que eso también puede prevalecer en la aparición de este tipo de incidentes. Bueno, ¿cuál es la función que cumplen específicamente los padres para prevenir estos accidentes en los niños? Pues, la función más importante es directamente esta que cumplen los padres y esta es como una invitación, esta es como un llamado a los padres, primero, a empoderarse de su rol como padres de tal manera, segundo, en aceptar que cuentan con un hijo, con dos hijos, con tres hijos de ciertas edades y que esos ameritan ciertos cuidados para prevenir ese tipo de accidentes. Los menores, por transcurso y por desarrollo, llegan a una etapa, a una edad en que ellos tienen juicio y tienen raciocinio de ciertos riesgos que representan para ellos un accidente. Sí, en la primera infancia, el papel de los padres es fundamental en la medida que deben guiar y deben orientar a los menores precisamente para la identificación de ese tipo de riesgos. Bueno, usted anteriormente nos hablaba también cuando llegan a cierta edad, entran al colegio los niños y allí también se pueden ocasionar accidentes en ellos. ¿Qué recomendaciones se dan o qué se puede decir frente a este tema tan importante que es la entrada a los colegios para prevenir estos accidentes? Así como en la primera infancia y así como desde el colegio los padres son los primeros cuidadores de los niños y son quienes deben velar por la protección y la prevención de accidentes de los mismos, en el colegio la figura de autoridad digamos que se ve un poquito relegada hacia los educadores y hacia los profesores. Entonces, obviamente debe haber el cumplimiento de normas y el cumplimiento de ese tipo de reglas que ellos establecen. Si esto funciona así, si existe un buen cumplimiento de normas, nos va a disminuir automáticamente la aparición de ese tipo de accidentes. Cabe mencionar que el tipo de crianza que se le da a nuestros menores, que ese tipo de normas establecidas dentro del hogar, fácilmente se van a ver reflejadas en un ámbito académico. Ya para finalizar, doctor, ¿qué recomendaciones se le dan específicamente a los padres de familia en su hogar para prevenir accidentes? Como usted lo decía, también los niños se exploran mucho, entonces pueden meter las manos en la estoma corriente, diferentes accidentes, ¿qué recomendaciones se pueden dar frente a ellos? Bueno, la comunicación es muy importante entre padre e hijo, se debe llevar una buena relación de los hijos con sus padres, con el fin de que los padres son como el vínculo directo que tienen los hijos con el mundo exterior. Se les debe hablar de una manera muy clara y de una manera muy concreta sobre los riesgos que existen. A ellos deben adquirir ese tipo de habilidades, deben adquirir habilidades de enfrentar al mundo, de afrontar las situaciones, pero también deben tener juicio y raciocinio de qué tipo de riesgos se corren y sobre todo de qué límites, hasta dónde mi hijo puede llegar para evitar ese tipo de accidentes. Doctor, muchas gracias y gracias a todos nuestros televidentes por seguir estas recomendaciones de NotiSalud desde el Hospital Universitario de la Samaritana, seccional Zipaquira. Nos vemos en una próxima ocasión con más recomendaciones. ¡Gracias!